y hola chicos estamos acá en otro vídeo más soy Nick Strange y en este vídeo les vengo a hablar sobre el capi sobre la cola la colita de américa esa colita preciosa y no no vengo a hablar sobre el trailer nuevo de Falcon and the Winter Soldier que por cierto está muy lindo está una mantequita sino que vengo con rumores muy pero muy lindos casi tan lindos como vos si alguno dice que estoy fumado por lo que voy a hablar en este vídeo no me juzguen a mí porque estos rumores son de la internet pero si vamos a teorizar un poquito han salido nuevos rumores muy fuertes de que Marvel para la película Doctor Strange 2 quiere que los cuatro fantásticos todos los cuatro fantásticos de las anteriores películas si estos mismos vuelvan para Doctor Strange 2 teniendo una aparición un simple cameo ok ok como les dije eso ya se lo dije van a ver muchos cameos de actores viejos volviendo a interpretar sus papeles o sea no me esperaba la verdad que esto podría llegar a pasar pero son rumores fuertes y parece ser que si esto es real si vamos a tener nuevamente a Chris Evans en Marvel pero interpretando a otro personaje a la antorcha humana o sea es épico vuelve a interpretar a Johnny y la verdad que yo me 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 agarra algo me agarra un infarto déjenme decirles que fue un personaje que me gustó mucho para mí Chris Evans quedaba muy bien en el papel fue para mí lo mejorcito de las dos películas aún así y esto esto ya es muy personal a mí sí me gustaron esas películas y los estoy un poco demente ya sé que a nadie le gustó pero bueno a nadie le gustaron esas películas a mí sí en su momento sí les tengo cierto cariño entonces me emociona mucho esto pero también recordemos que ya se ha hablado también muchísimo de que veríamos a Chris Evans como Capitán Hydra como un Capitán América malo de otro universo obviamente y al parecer ese Capitán América aparecería más de una vez no sería simplemente un cameo si unimos todos estos rumores significa que Chris Evans va a interpretar a varios personajes se imaginan a Chris Evans interpretando a otros personajes más no solamente a un Capitán América malvado o a Johnny de los cuatro fantásticos sino más personajes se imaginan un Capitán América como Spider-Man o un Capitán América siendo Iron Man o cosas así bien locas y si te ofrecen drogas simplemente dino porque parece ser que ese es el camino que está tomando Marvel para Doctor Strange 2 una película muy épica con muchos cameos entretenidos divertidos curiosos y tal vez esto se repita en el futuro no solamente quedaría en Doctor Strange 2 y recordemos que rumores dicen que Chris Evans va a volver al UCM firmando para varias películas y no no creo que vuelva a interpretar a Capitán América el Capitán América que le interpretó ya que por ejemplo Falcon and the Winter Soldier va a tratar del legado que dejó este Capitán América como quedó todo después de esto y no creo que hagan una serie en vano contándonos todo esto desarrollando todo esto y que después vuelva otra vez el Capitán América original dudo eso así que si Chris Evans vuelve al UCM para varias películas como vienen diciendo muchos rumores será para interpretar otros papeles a otros personajes ya sea distintas versiones de Capitán América a Johnny de los cuatro fantásticos o a otro personaje pero dudo mucho que vuelva a ser el Capitán América que todos conocemos o por lo menos de acá a un largo largo tiempo este fue el vídeo de hoy si lo sé fue esto último fue un poco fumado de mi parte pero les prometo que no fumé les prometo que no fumo les dejo el vídeo anterior y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo estén atentos porque esta semana se vienen vídeos muy riquis bye bye